Hola nómadas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy te quiero hablar de la importancia de usar un calendario. Puede parecer algo sencillo, seguramente cuando eras adolescente, cuando estabas en la escuela o en el bachillerato o en la universidad, tenías una agenda, un calendario. Antiguamente yo tenía los calendarios de pared o los de bolsillo. Hoy en día utilizamos el teléfono, el celular y es muy importante que usemos el calendario de aplicaciones como Google Calendar o el calendario propio de tu Android o de tu iPhone para organizar nuestros días, nuestras semanas y nuestra vida en general, porque tenemos un montón de tareas en el día que son urgentes y que no son las más prioritarias. Normalmente desde que nos despertamos hasta que nos acostamos estamos apagando juegos y eso es porque no tienes una gran planificación de tu tiempo. Lo primero que haces cuando te despiertas es mirar tu teléfono, las notificaciones de WhatsApp y muchísima gente hasta se mete en el correo electrónico y empiezas a tener problemas. Tu mente empieza a decirte wow, qué día más horrible me espera hoy si no estás realmente priorizando. Lo primero debes priorizarte a ti. Una de las cosas muy importantes es que la franja primera del día te priorices para ti y te dediques a cosas importantes. Date tus gustos. Si meditas, si piensas, si estás en silencio, puedes hacer muchísimas cosas, puedes hacer ejercicio, simplemente cocinarte y comerte el desayuno, pero no estés viviendo la urgencia del día a día. Eso es muy importante para tener una mentalidad fuerte para afrontar el día. Planifícate también las horas de las cosas realmente importantes como hacer deporte, visitar a tu familia o hacer tareas que si estás en la vorágine y en la prisa del día a día no harías. Súper, súper importante que dividas tu día en franjas de las cosas que quieres hacer. ¿Qué quieres? ¿Que el tiempo y el calendario te controle a ti o quieres tú controlar el calendario? Es súper importante también que controles los horarios de tus comidas. Independientemente de lo que hagas, de si haces 5 o 6 comidas al día, de si haces ayuno intermitente y no comes en toda la mañana, eso seguramente sea una prioridad. Pero hay muchos días que estás en el día a día, en la prisa y ni siquiera tienes tiempo para comer. Al final eso te acaba afectando también a tu salud. Tienes que evitar las interrupciones. Hoy en día, una de las cosas que más nos pasa es que estamos haciendo muchísimas cosas a la vez. No somos multitarea. O sea, deberías centrarte y enfocarte con una serie de métodos que te explico en el método NOMAD para enfocarte en cada momento en una sola tarea. Tienes que hacer tareas importantes, olvídalo urgente, olvídalo urgente y no importante, elimínalo. Pero sobre todo, enfócate en una tarea. Porque cuando estás dedicándote a muchísimas cosas, ¿cuántas veces no te ha pasado? A mí me pasaba que estoy en la computadora, no sé, con un documento o una presentación, pero tengo el correo abierto y cada rato lo estoy mirando. Pero aparte tengo el WhatsApp y aparte tengo la llamada sin interrumpir. Entonces es una tarea que realmente si te pones concentrado a hacer una presentación, a hacer un documento de Word que tengas que hacer o a editar un video o a lo que te dediques o a pasar un presupuesto. Si te enfocas solamente en eso, probablemente esa única tarea te va a dedicar 10, 15, 20 minutos. Cuando estás haciendo muchas cosas a la vez, esa tarea te va a ocupar una hora. Pero realmente no es que esa tarea te esté ocupando una hora. Es que no te has puesto el plazo y no te has educado y enfocado en hacer esa misma tarea. Así que ¿cómo puedes dividir tu calendario? Puedes ponerte, por ejemplo, hasta las 9 de la mañana me dedico a mí. No entiendo el ordenador, no miro el correo, no miro el WhatsApp, simplemente me dedico a mí. Puedes hacer deporte, puedes meditar, puedes caminar, puedes irte simplemente a respirar o a desayunar, pero te dediques a ti. O a visitar a tu familia y a jugar con tus hijos. Luego te pones unas franjas, por ejemplo, de mirar las cosas urgentes del día, ¿no? Las interrupciones. Mirar el correo, mirar el WhatsApp y decir, ok, en base a esto que tengo, ¿qué es lo realmente importante y urgente del día? Y entonces te pones esa franja para solucionar eso. Es importante que hagas al principio del día lo que menos te gusta. ¿Por qué? Porque tienes mucha más energía. Si te pones a las 7 de la tarde a hacer algo que no te gusta, seguramente no lo hagas y vas a acabar el día enfadado y malhumorado. Y no, es mejor que lo hagas a primera hora de la mañana para que el resto del día lo tengas libre. Yo también me genero días, por ejemplo, en los que trabajo en una cosa y hay días en los que trabajo en otra. ¿No? Hay días que me dedico a llamadas y todas mis mentorías me las pongo un día, los martes, por ejemplo. Y hay días que las tareas administrativas de hacer cosas de pago, anotar cosas financieras, hacer facturas, me las pongo para tal día o tal franja, ¿no? De esa manera, una vez más, tú estás controlando tu tiempo y controlando tu calendario. Por último, ¿qué es muy importante? Que agendes las citas. Hay herramientas muy interesantes hoy en día para que puedas mostrar a tus clientes los huecos en tu calendario. El mismo Google Calendar te pregunta a veces cuando vas a meter una reunión, te pregunta si quieres que te busque un hueco, que te da opciones de huecos que tienes libres en tu calendario. Entonces es importante que tú seas el que controla tu vida y el que controla tu día. Porque si no, pues va a llegar el fin de semana y vas a tener un montón de cosas que hacer de trabajo o cosas que no te gustan y estás ocupando un tiempo que no querías, o vayan a llegar las tardes o te vas a despertar súper estresado. Y al final eso te influye porque recuerda que la vida es un equilibrio. Tienes que tener un equilibrio entre todas las áreas de tu vida. Y el tiempo, el trabajo, afecta muchísimo a tu salud. Y al final, pues tu salud, tiempo, trabajo, energía, todo es dinero. Y esa abundancia que queremos en la vida, se trata de tener una vida equilibrada y libre. Para poder llevar una vida libre como llevo yo, necesitas tener una grandísima planificación y tener claro qué vas a hacer en tus días de la semana. Te lo puedes planificar todos los días lo mismo, te puedes planificar las semanas. Yo hay semanas que me gusta tener los días de semana más largos, más largos intento desconectar y me aplico muchísimo entre días de semana. De repente hay otros que digo, esta semana quiero estar por las tardes en la playa y voy a trabajar muy fuerte por las mañanas. O que me quiero dedicar más a mí y digo, pues mira, hasta las 11 o hasta el mediodía voy a dedicarme a mí. Voy a hacer otras cosas. Voy a hacer yoga, voy a hacer meditación. Todo depende mucho del estado en el que estoy. Pero lo importante es que yo controlo mi tiempo y mi calendario. Así que una vez más, si no estás usando la herramienta de tu celular, hoy en día está todo en esa que es la mejor inversión que tenemos, tu smartphone y tu cabeza. Pero tu smartphone tiene muchísimo más capacidad que tu cabeza y usa esos recordatorios y esas aplicaciones que tenemos para mejorar tu vida, mejorar tu productividad y vivir de una forma muchísimo más libre y más feliz. Te recuerdo, sígueme en este canal de YouTube, suscríbete, dale aquí a la campanita para las notificaciones que te estén llegando todos mis videos. Estoy encantado de aportarte valor. Sígueme en mi Instagram, Fedenomad, en mi página web, fedenomad.com. Si quieres anotarte a mi reto, el método nomad.com, pues escríbeme por cualquier lado. Estaré encantado de atenderte personalmente. Un saludito y feliz vida libre, nomad.